Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Calle Un Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo vídeo, un nuevo contenido recordándoles a todos ustedes y agradeciéndoles el tiempo, el tiempo de consumo que le dedicas a cada uno de nuestros vídeos es muy vital e importante ya que de esa manera YouTube mientras más ustedes vean más tiempo estén consumiendo nuestros vídeos YouTube los va a recomendar y vamos obviamente a tener buen feedback vamos a seguir creciendo en suscriptores como canal y la comunidad pues obviamente va desarrollándose de una mejor manera de igual manera les recomiendo que debajo de cada uno de nuestros vídeos al lado de los chat y los likes hay un corazoncito y ese corazoncito son las gracias a modo de un donativo ustedes estará ayudando muchísimo a nuestra plataforma y el crecimiento y el desarrollo de la misma como también debajo en la caja de descripción de cada uno de nuestros vídeos te encuentra el Patreon, el Paypal así como también la dirección para adquirir todo nuestro merch, le aconsejo que vayan utilizando eso porque las piezas que quedan o las piezas que hay ya pronto vamos a cambiar completamente el diseño para el diseño nuevo de Derraf Factor y va a haber nueva ropa nueva marca así que esas piezas pues obviamente quedarán de colección no va a ser o no habla del reggae habla del reggae en español habla de los rapeadores los chanteadores pero en Panamá hay un rap muy bien guardado y uno de los mayores precursores y sobre todo uno de los que está haciendo mucho pero mucho y ha hecho muchísimo por el rap de Panamá lo es mi hermano King Sánchez King Sánchez es un joven productor tornamecista o sea DJ, DJ tornamecista de verdad, no aprieta botón, no, de verdad, Fader, Joggling, Scratches duro y Keith Sánchez también es MC, acaba de lanzar un tema que se llama Like a Beat Maker que tiene una sonoridad espectacular, sabrosa por demás, de verdad que es que este tema a mí me fascinó cuando lo escuchó me remontó a la época sobre todo donde se utilizaba mucho breaks de jazz dentro de los beats el elemento del scratching está presente y los versos con buenos punchline están ahí por parte del propio Keith Sánchez vamos a disfrutar de este vídeo porque está de verdad que bien pero que bien sabroso esto está en el canal de rock cuts lo pueden ir a buscar obviamente dirigido por Diego Rodríguez editado por el de Ruiz música a cargo de Keith Sánchez del FM crew rock cuts like a beat maker ahí vemos el mixer es un ring ya usted sabe en los platos me imagino que aquí de uno de los que utiliza el cerato en fin durísimo ahí vamos viendo ese ambient sound ¿no? ese como que ese órgano en esa intro y vamos viendo las cajas de disco las computadoras me imagino que esto es en el estudio la guarida del Keith Sánchez allá en Panamá ahí ya usted ahí empieza pepe 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 cuando se van esos vientos ahí es donde yo me enchulo del tema y entra este beat este kiki este neal bien pero que bien pesado con una línea de bajo bien sabrosa ahí vamos viendo o sea esto es tipo John Coltrane, Mal Davis, todos estos grandes jazzistas afroamericanos que han dejado una música sobre todo una de las fortalezas más grandes de ese rap de los 90 fue este sonido y el hecho de utilizar mucho el jazz, el funk para nutrir el hip hop obviamente en sonoridad y nos enseña básicamente nos da un dato de del trabajo, la función sobre todo el estado emocional muchas veces muchas veces muchas veces de estos diggers o sea diggin es un elemento bien esencial para los beat makers para los que producen discos producen temas producen beats nuestro lo que llamamos productores en este caso beat maker y el diggin es el diggin es obviamente el elemento ese de escuchar el sampleo, de escuchar el disco, de buscarlo, de encontrar estos discos comprando discos que es una cultura obviamente que solamente esto es como los cómics es ese tipo de cultura donde tú el que tú encuentras y como que es el que tiene ese sonido que tú buscas, ese sonido perfecto, esas canciones a veces ese es ese simple pedazo que tú quieres utilizar para elaborar un beat es fascinante y ahí lo vamos viendo y empieza a rapear pero ya vamos viendo par de ponches donde obviamente utiliza la caja de ritmo el sample nadie sabe que nadie entiende que no la compre y eso es un mpc marca acá y con todos los sticks que le ha habido y por haber y ese ese es uno de los secretos y le hablaba hace rato con el vídeo de de la familia del grupo el dojo y es esas cajas son las que recrean esa sonoridad, ese sonido crunchy, esa estática, ese buen ambiente sonoro que nos da ese hip hop, ese rap, ese boom bap gastar la plata que no llega sola, la vuelta toma tiempo y no te cuesta un dólar por ende, suelto el sol y la mente, fluyo con mi entorno, la inspiración se prende este tipo rapea muy bien y él es de los que quizás es un poco muy parco o quizás demasiado de muy humilde pero kit rapea muy bien haciendo beats y como DJ es un tipo que está probado o sea, pertenece a uno de los grupos, para mí honestamente no he visto en Panamá alguien con esas cualidades con esas cualidades o requisitos que en los 90 nos dieron pues desde Cool Herc a gente por decirlo así como el mismo Molly Moe, un beat rack en fin, muchísimos productores premier que son DJs y son pues obviamente beat makers esa capacidad de entrarse en ambos elementos y toda la misticidad que recoge eso es fascinante entro al mundo de la vibración, donde la creación de adorno se escucha potente uh, I spent time shopping up my thing pa' que los vidas ajenas no saben pa' que la banda siempre suene bien and the homies siempre digan represent, represent kit you should be represent, represent kit le tiraron el coro ahí tipo los 90 esto me suena muchísimo o sea, ese rap sobre todo que, 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 que hacía track call quest eh, source of midshift es, ese sonido, esa sonoridad está tan y tan brutal o sea, recrear eso y escucharlo en el 2021 y sobre todo en tu idioma en español a mí me engrifa la piel esto es lo que a mí me gusta y ahí obviamente el tema y el metamensaje principal es el beat maker el creador del ritmo, la esencia, la fortaleza que le da al que está cantando al MC o sea, es el motor, es el constructor, el que elabora obviamente y este es un song o una plena como dirían en Panamá una tanda en apoyo a básicamente lo que es o un homenaje a lo que es el productor musical, pero beat maker ¿por qué beat maker? porque beat maker es como se le ha denominado se le denominó en los 90 a lo que le eventualmente viene a ser productor hoy en día productores cualquiera desde Fruity Loop Studios ya yo he visto que hay gente haciendo hasta ritmo en aplicaciones de teléfonos móviles de dispositivos móviles no, esto como le dije es un arte desde tu escuchar un sonido en un disco y tú samplearlo recrearlo recrearlo y darle obviamente una secuencia y hacerlo de ese pedacito hacer tu propia música hacer lo propio o sea, recrear otra sonoridad en base a eso que ya estuvo establecido en un momento a nivel sonoro musical y ese es el arte del beat maker y aquí es donde él pues obviamente rinde ese tributo musical callao, siempre presente somos el sound de las guillas de la gente callao, pero siempre presente somos el sound de las guillas de la gente callao, siempre presente somos el sound de las guillas de la gente y ahí le metió a Nancy detrás le metió a alguien que decía Keith Sánchez y ya ustedes saben ese es el cerato la magia del cerato el emulador de mp3 que se utiliza básicamente bajo un programa pero a nivel de platos o sea, los platos los mk2 igualmente también ya hay en compacto, en CD pero a mí me gusta más verlos todavía en esta versión cuando usan los acetatos que reproducen el emulador que tú lo tienes utilizando en la consola es un programa bello a mí me encanta esta ha sido una de las cosas que la tecnología ha permitido con la gente de Rain y Cerato preservar nuestra cultura de la manera más propia y obviamente llevar los sonidos de hoy sobre todo para el nivel de scratch vocales los discos de hoy que solamente salen en mp3 en dispositivos digitales es un archivo como decimos que cojan vida a través del scratch y a través de obviamente el vinil y eso está eso es brutal ahí metió ya ustedes saben a Guru Skills esto está bien sabroso de verdad que lo encontré súper fascinante y es un tributo hermoso el tú crear un beat el tú hacer un beat uno que yo por lo menos que ya no lo hago lo voy a hacer pronto nuevamente como le dije compré la MPC Live este que de hecho que me la recomendó fue y me envió todo el review y los specs fue Lincoln perdón este Lincoln productor de Nueva York saludo y un abrazo a Lincoln que siempre nos ve es algo miren usted usted puede es como una criatura o sea los que amamos esto y somos bien apasionados de esto el uno sentir que tú creas una secuencia crea un ritmo mediante elementos sueltos de otro disco de de esa cultura como le decía del digging de encontrar de tu adquirir comprar ese disco llevarlo ponerlo o sea estamos hablando de que esta gente muchos de estos productores tienen tocadiscos portátiles que vienen pequeños y ellos en las tiendas ponen el disco y tiene que ser es bien es algo como es como la cultura de los cómics como la cultura de los de los que coleccionan juguetes o sea es algo que es una esencia bien particular y usted tiene que sentirse y gustarle de verdad eso para llevarlo a cabo déjenme ponerlo ponerle nuevamente aquí el video que se me salió de la pantalla suscríbanse suscríbanse en ese canal ese canal está bien sabroso quisiera ver más gente metida porque ellos tienen varios videos muy muy buenos muy duro aquí Sánchez muy muy duro muy duro déjenme entrar aquí un momentito al al canal RC Rock Cuts con Z y dividido Rock y Cuts y tienen ahí cuidado Isla del Istmo Guerra Pulco Chomán Tu Origin en fin la misma gente de del mismo colectivo de de FM Crew pero que entonces tienen esto es como que algo un poco más aparte de ellos fuera de lo que es el FM Crew obviamente es como una división y y lanzan material por ahí muy pero que muy sabroso si te gustó ya tú sabes este video pues dinoslos allá abajo que te parece Panamá sigue haciendo cosas muy muy buenas muy interesantes dentro del rap dentro del hip hop pues obviamente la popularidad la han adquirido con el reggae en español pero no quiere decir que no que no hacen música de respetar a nivel de rap y eso Calero el FM Crew como dije Teimo Kid Sánchez lo ha demostrado sin lugar a dudas déjanos tu comentario regálanos tu like ya tú sabes comparte este video pero sobre todas las cosas masacra el botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video esto fue el LowQ será hasta en esta próxima intervención mis hermanos vengo por ahí con varios temas interesantes Dios los bendiga bonito día ¡Gracias!